Y el caos, el caos en las vías del Metropolitano realmente no acaba nunca. La policía de tránsito detuvo un vehículo, a un vehículo por haber invadido uno de los carriles exclusivos de este servicio entre las avenidas México con Canadá. Esta intervención se dio a plena luz del día, como podrán darse cuenta. Y ahí está, ese auto rojo estacionado a un lado de la vía del Metropolitano. Este video también, por cierto, nos llegó a nuestro WhatsApp de 24 horas mediodía, nuestro WhatsApp de denuncias. Y ahí está la policía poniéndole la multa respectiva a este conductor irresponsable.